¿Se consideran los empleos? Bueno, ustedes van a ver, esto es sobre registro de empleados, esto es un formulario de la Comisión de Comercio y Exportación, y con incluso los números de código de nómina de las empresas privadas. ¿Cuántos empleos hay ahí? Hay 41 mil empleos, creo que son 41 mil. Está cerca de la meta. Y la promesa era los 50. ¿Esos son compromisos o son empleos ya? No, empleos ya establecidos. Establecidos, ya creados. Que esas personas están rindiendo sus contribuciones, se les está haciendo el descuento Hacienda, y esto ha estado en todas las conferencias que he hecho sobre el tema. Llevamos estas carpetas que tienen, de nuevo, la información de la propia empresa privada. Son empleos de carne y hueso. Son empleos de carne y hueso. Y aparece la nombre, aparece el Seguro Social. El nombre de la empresa, documentos de las empresas. Con el nombre de la persona, el puesto, el salario, si era desempleado, si viene de otra empresa. ¿Es verdad? Completo. Completo. Con el nombre de la persona, el Seguro Social de la persona. Por eso le he pedido a los medios, cuando estoy en la conferencia de prensa, que nos divulguen datos confidenciales de los empleados, que están ahí para que ellos los puedan ver. Y una cosa importante, es que esto lo que ha hecho es lograr compensar la erosión de empleos que teníamos. Y ya, como decía yo anoche en el mensaje de Estado, estamos a punto de llegar a netos positivos en la creación de empleos. El desempleo se ha reducido y continúa. Llevamos, de hecho, tres meses consecutivos, donde no hubo altas y bajas, sino solo bajas. Está en 14.6 en promedio de mi cuatrenio. El promedio del cuatrenio anterior fue casi 16%.